¡Gracias! 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 Abre tu corazón a su vida y amor Cristo está presente en tu corazón Cristo está presente en tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón a su vida y amor Abre tu corazón a su vida y amor Abre tu corazón a su vida y amor Les damos la más cordial bienvenida a mis queridos hermanos y hermanas A este encuentro con el Señor en la Eucaristía Nos reúne este gran jubileo de nuestra amada renovación carismática católica Por lo que le damos gracias y adoranzas A nuestro Dios por estos 50 años Que ha obrado en nuestro país con el poder de su Espíritu Santo Con alegría y júbilo celebremos juntos esta Eucaristía Muy buenas tardes hermanos Buenas noches más bien, buenas noches Buenas noches Denle una bendición al que tiene a su lado Por favor dígale que Dios te bendiga Que Dios te bendiga En esta noche tan bella Que Dios te bendiga ¿Cómo está Chile esta noche? ¿Cómo está Chile esta noche? ¡Bienvenido! Ah, lo escuché Lo escuché más o menos Ellos están ahí como frío ¿Cómo está Chile esta noche? ¡Bienvenido! Ah, 50% van a cosas ¿Cómo está Chile esta noche? ¡Bienvenido! Bueno, vamos a celebrar esta fiesta En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mis hermanos Que la gracia, la paz y la fe De parte de Dios nuestro Padre De Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con nuestro Espíritu Con profunda humildad Reconozcamos delante de Dios Que somos pecadores Y juntos digamos Yo confieso Ante Dios Todo el Hijo Que a ustedes hermanos Que he regalado mucho El pensamiento Para la obra y la ilusión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre dije A los santos A los santos Y a ustedes hermanos Que te esperan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Oremos, ofrecemos esta santa eucaristía por el jubileo de la renovación católica carismática de Chile. Pedimos al buen Dios que les conceda un corazón ardiente en el fuego del Espíritu Santo. Y también lo ofrecemos hoy por José Toro, Enrique Berríos, Hugo Morales, Camila, Facundo y Patricia Pobleto, que se encuentran enfermos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Así es, hermanos, escuchemos la palabra. Queridos hermanos y hermanas, la carta a los hebreos es una exhortación a la fidelidad y a no endurecer el corazón. Hoy, Dios nos continúa invitando a descansar en Él para no endurecer el corazón, porque sólo los que han creído entrarán en su descanso. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, hermanos, temamos, mientras permanece en vigor, la promesa de entrar en el reposo de Dios. Dios, no sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo, En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación. Y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día, y en este, a su vez, se dice, jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos, entonces, por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga, imitando aquel ejemplo de desobediencia, Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Salmo nos invita a contar a las nuevas generaciones las proezas del Señor y su poder. Nosotros participemos respondiendo al Salmo con la Antífona. ¡No olvidemos las proezas del Señor! ¡No olvidemos las proezas del Señor! ¡No olvidemos las proezas del Señor! Así podrán contarlas a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios. Para que no se olviden de sus proezas, para que no se olviden de sus proezas, y observen sus mandamientos. ¡No olvidemos las proezas del Señor! Así no serán como sus padres, una raza obstinada y fe verde, una raza de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. ¡No olvidemos las proezas del Señor! ¡No olvidemos las proezas del Señor! El Evangelio manifiesta la fuerza del Espíritu Santo, que obraba en el Señor Jesús. Signo de ello son las distintas curaciones que realizaba, de tal manera que la gente se sentía movida a alabar y glorificar a Dios. Pues decían, nunca hemos visto nada igual. De pie aclamemos el Santo Evangelio.